Habrá sección menos constante en internet que esta, o sea, habrá alguna sección en todo internet rebuscando, pero hasta en los videoblogs de pájaros, habrá alguna, algún canal, alguna sección en esos canales que sean tan inconstantes como esta maldita sección, el infosmativo, es que, es que es cuando me da, o sea, el infosmativo empezó en origen con mi intención de hacer uno por semana, con, resumiendo, tres, cuatro noticias que hubieran pasado, pero es que, al final lo termino usando como comodín para cuando hay cositas y no me apetece hacer un vídeo entero sobre cada tema, entonces, esta sección es un vídeo constante, hace una semana hubo dos, en dos días prácticamente, y ahora habían pasado otras dos semanas, creo, o una semana, y ahora hay otro, igual el próximo es dentro de dos semanas, o mañana hago otro, es que no lo sé, pero bueno, en general tampoco sé por qué me aguantáis, así que, vuestro problema yo, vengo aquí, hablo de cosas, hablo de cosas generalmente que llevan ruedas, y a vosotros os gusta por lo que se ve, porque le dais muchos likes y os suscribís esas cosas, y yo soy feliz, me parece un buen. Hoy es una edición un poco light, ¿vale? Solamente hay dos noticias, así que, bueno, el vídeo será corto, probablemente no pase de los 58 minutos. Pues no hay dos noticias, hay tres, ¿vale? Hay tres porque se ve que ayer Lorenz Stroll no tuvo tiempo para comprar a Aston Martin y ha decidido hacerlo hoy, ¿vale? Para que yo tenga que regrabar esta parte del informativo y añadir, bueno, más que regrabar, añadir esta parte al informativo, la añadir al principio para luego dejar el resto del vídeo de ayer, y así no me rompo más el record, que es algo muy usado en el término audiovisual. Yo lo suelo hacer bastante mal, de hecho me he intentado poner la misma sudadera que llevaba ayer, pero creo que la camiseta no es la misma, así que ya está mal todo. Bueno, ni la camiseta en el peinado, ¿vale? Así que da igual todo, pero bueno, lo que digo, ¿vale? Para explicaros, lo que habéis visto antes está grabado ayer y lo que vais a ver después de esta noticia también es de ayer, así que, si notáis cambios en la iluminación, en mi aspecto físico y tal, pues hoy soy un día más viejo. Esas cosas se notan. Pero bueno, vamos a la noticia. Aston Martin, a partir de ahora lo podemos llamar Astrol Martin, ¿por qué? Pues yo que sé, es un juego de palabras muy, muy, muy ocurrente, muy gracioso, que solo se me ha ocurrido a mí, ¿vale? Y seguro que a mí y a otros 150.000 personas más, pero el que está en internet diciendo lo ahora mismo soy yo. En fin, que el padre de Astrol ha comprado el 16,7% de Aston Martin por solo 215 millones de euros, ¿vale? Se ve que Aston Martin, la marca de coches, estaba en unos momentos bajos, ¿no? En unos momentos bajos económicos y tal, o sea, la marca no ha atravesado su mejor momento histórico. Y claro, la Aston Stroll es como cuando tú ves algo y dices, joe, esto solo vale un euro y te lo compras. Él le ha pasado diciendo, esto solo vale 215 millones de euros, me lo compro. O sea, él estaba navegando en internet y de repente vio oferta, el 16,7% de Aston Martin por solo 215 millones de euros. Y dijo, rayos y retruécanos, Steve, tráeme el monedero. Vale, Steve es un asistente personal que tiene Lauren Stroll solo para sujetar en la cartera. Porque hay tanto dinero dentro que a él no le da, ¿vale? A él no le da, entonces tiene un ayudante para llevar la cartera. Entonces Steve le acercó la cartera y lo compró, ¿vale? Compró Aston Martin por 215 millones de euros. Bueno, el 16,7% pero que es lo justo para ser él el jefe. Vaya. Entonces aquí pasan varias cosas. La primera, algo bueno. Racing Point a partir de 2021, que es lo que más rabia da, ¿no? Todavía tener que sufrir Racing Point como nombre este año. Se llamará en 2021 Aston Martin, ¿vale? Lo cual está bien. ¿Por qué? Por lo que digo siempre, para la Fórmula 1 como imagen, vende bastante más tener dos Aston Martin en parrilla quedó Racing Point que parece un nombre de marca blanca del Mercadona. O sea, Racing Point es el nombre, uno de los nombres con menos carisma de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, Aston Martin, joder, Aston Martin es una marca de coches mítica. Creo que son los coches que ha James Bond. No he visto nunca una película de James Bond. Nunca, pero nunca. O sea, ni he jugado a ningún juego de James Bond ni nada. No es que no me guste, ¿vale? Y le tengo un odio especial. Es que no lo he hecho nunca. Así que creo que lo que llevan son un Aston Martin, creo. Pero bueno, la clara de esta noticia son dos cositas. Lo primero, lo que decíamos en 2021 en el equipo se llamará Aston Martin. En principio espero que solo sea Aston Martin y no es por pesa Racing Point Aston Martin. Aunque he leído que va a ser Aston Martin F1 que hasta ahí dice vamos y luego works. La palabra works, no sé por qué. Vale, no sé por qué, pero igual añaden eso. Bueno, en fin, habrá que llamarlo solo Aston Martin y ya está. Y tú dirás, bueno, ¿y qué pasa con Red Bull que llevan en el heladerón trasero ahí bien gordo Aston Martin? Bueno, pues ya han dicho que este año lo respetan de contrato. Es el último que les quedaba, vaya, en 2020. Y que ya en 2021, pues obviamente no contrarán con ellos. Pero luego había un proyecto raro fuera de la Fórmula 1, ¿vale? Que era un hipercar que se llamaba el Valkyria, no sé qué, Valkyria Chronicles 6 o algo así. Eh, no, Chronicles 6 creo que eso es un juego. Valkyria solo, ¿vale? Y es un hipercar, ¿vale? Que es un hipercoche de estos de los que sueltan en Le Mans a dar vueltas y luego se lo venden a multimillonarios, ¿vale? Ese proyecto sigue. Por lo que se ve estaban ya llegando casi, casi al final. Creo que está Newey detrás de ello. Y ese proyecto sigue, no hay problemas, ¿vale? Digamos que, que Lorenz Stroll ha permitido que eso se siga haciendo, ¿no? Porque ya estaba como, como medio firmado y porque al final también son beneficios para su nueva empresa. Así que, sin problema. Entonces hay muchas interpretaciones, ¿vale? De esta noticia. La primera es ver que hay ambición. Por lo menos en el proyecto de Racing Point, a partir de ahora Storm Martin después de 2021. Hay ambición, ¿vale? Lorenz Stroll no quiere tener un coche de media parrilla. Quiere tener un coche que compita por algo, ¿no? Hace unos días, además, salió la noticia del jefe de equipo de Racing Point. Otmar, es un nombre complicadísimo. Creo que es SoftNour o algo así. O sea, se escribe como con todas las consonantes del mundo y acaba en Nour. Me parece. Es un nombre horrible, ¿vale? Luego, si me acuerdo, lo escribo en pantalla. Pero este señor dijo que ha estado todo el año anterior intentando calmar las expectativas de Lorenz Stroll, ¿no? Diciéndole, Lorenz, que no damos para ganar, tranquilízate. ¿Vale? Así que demuestra que hay ambición, ¿vale? Hay ambición y que no se conforma con estar en Formula 1 y ya. Lo cual es bueno. Al final es bueno. Cuantos más equipos puedan competir por ganar carreras y podios, mejor. Y a ver, no quiero ser yo quien os quite la ilusión, pero seguramente Aston Martin, ¿vale? A partir de 2021, no va a dejar de ser Racing Point. O sea, quiero decir, la estructura y todo va a seguir siendo lo que era Force India en origen, básicamente. Así que tardará mucho si lo consiga alguna vez en ser un proyecto ganador. Pero bueno, las expectativas están ahí, ¿no? Y lo que decíamos, va a ser un coche seguramente muy bonito, ¿vale? Seguramente va a tener una liberea muy bonita. Espero. Es complicado hacer una liberea de Aston Martin que sea fea. Y a partir de ahí, pues ya está, mira. Por lo menos alegrarnos la vista. Porque el coche de este año, uff, es que es muy feo. Y no por el rosa, ¿eh? Que a mí el rosa es un color que me gusta. Pero es que en general es muy feo, ¿vale? Pero bueno, yo me alegro mucho, por ejemplo, por Checo Pérez. Porque es un piloto que lleva muchos años de su carrera deportiva. En Force India, en Racing Point y tal. Y ahora por fin va a poder volver a correr para una marca grande, ¿no? O sea, no sé si para un coche competitivo y ganador. No sabemos que será Aston Martin. Pero por lo menos para una marca importante. O sea, ya va a dejar de ser piloto de Force India Racing Point. Que suena casi a broma. Aunque Force India como nombre mola. O sea, Force India es como si llamas a tu equipo Aupadleti. O sea, fue una idea de BJ Malia maravillosa. Pero bueno, básicamente me alegro por Checo Pérez. Porque va a volver a correr una marca grande, ¿vale? Ya ha dicho el Ones Stroll que está confirmado. Que Checo Pérez se irá el año que viene. Que va a respetar su contrato. Y Lance Stroll lo tiene muy fácil para renovar. Lance Stroll se acerca y, ¿papá, me renuevas? Sí, ya está, ¿vale? O sea, no sabemos cuándo lo harán, pero lo harán. Así que ya está. Aston Martin para 2021, bien. Mola más ver dos Aston Martin en Fórmula 1 que dos Racing Point. Así que me alegro. Todo bien, todo correcto. Y ahora os dejo con el Juan Alfonso de ayer. Que os hablaba de otras cosas, ¿vale? Así que lo de antes era de ayer. Y lo que viene después era de ayer. Esta paradoja temporal no te la firman y te suya no mura. El otro día leí un artículo de Jonathan Nobel en Motorsport. Un artículo que os dejo en descripción. Y que os recomiendo incluso leer antes de ver el vídeo. Pero bueno, también lo podéis leer después si queréis. Pero es un artículo en el que habla del lado invisible de la Fórmula 1. De todos estos trabajadores. De los cuales, pues bueno, no son los protagonistas, digamos, de cada fin de semana. No son Vettel, no son Hamilton, no son Gunther Steiner. Pero que sin ellos no habría Fórmula 1, ¿vale? Porque hace falta alguien que apriete tuercas en Racing Point también para que esta cosa funcione. Entonces, hablaba Jonathan Nobel de algunas historias personales que le contaban a algunos exmiembros de determinados equipos, ¿no? De rangos, digamos, inferiores. O sea, ni jefes de equipo, ni ingenieros, pero no sé qué tal. De los currelas, digamos. De los currantes de la Fórmula 1 y de su situación. Y cómo este aumento progresivo de carreras en calendario está empezando a afectar a la calidad de vida de más de un mecánico. Y sobre todo del temor que tienen algunos a que esta tendencia que está cogiendo la Fórmula 1 y que ya ha dicho que quieren 25 grandes premios en 2025. De cómo puede afectar a la salud mental de los trabajadores. Sobre todo a la salud mental. Porque no es fácil estar fuera de casa prácticamente todo el año viajando por un montón de peses distintos. Viajando no con las comodidades con las que viajan los pilotos o los jefes de equipo. No es fácil, ¿vale? Y para aquí, para la salud mental, no es bueno. Y luego hay declaraciones como las de Jan Todd, presidente de la FIA, que no ayudan en absoluto. Porque hace unas semanas, creo que fue, dijo como que, bueno, los trabajadores no se pueden quejar porque están cumpliendo un sueño. Estar en Fórmula 1 es un sueño, es un sueño. No se pueden quejar. Como si por alguna razón el hacer el trabajo que te gusta, el hacer un trabajo que te llena, te eximiera de tener ningún tipo de derecho laboral. O sea, es como, pero a ti no te gusta el mundo de la Fórmula 1, no te gusta el mundo de la Fórmula 1. Bueno, pues trabaja aquí, que vamos a hacer todo lo posible para que te deje de gustar. No, no, no entiendo esta lógica. ¿Te gusta mucho la Fórmula 1 o no te gusta? ¿Te encanta este mundillo? Bueno, pues no te preocupes. Vamos a intentar hacerte la vida lo más complicada posible. Porque, total, como te gusta, ¿qué más te da? Claro, es que es mejor entrar diciendo que no te gusta. No, es que a mí no me gusta mucho esto. Ah, vale, entonces te damos derechos laborales para compensar. No, no. No debe funcionar así. Y, por desgracia, estas declaraciones de alguien como Jan Todd, que es el presidente de la FIA, no ayudan. No ayudan, o sea, no ayudan. Quiero decir, que te guste tu trabajo, que te apasione lo que haces, no te exime de tener derechos laborales como cualquiera. Al final, es un trabajo. No deja de ser un trabajo, ¿no? Vamos a ver. Pero, básicamente, si os recomiendo el artículo es porque habla mucho de los engranajes, ¿no? De la Fórmula 1, de todo eso que no vemos, de cómo, al final, los grandes premios son posibles gracias a esta gente, ¿no? Si no, no tendríamos lo que vemos en pantalla. Así que os recomiendo leerlo, ¿vale? Porque habla de experiencias personales, de algunos empleados. Sobre todo hay uno de Williams, que no me acuerdo qué cargo estenta exactamente. Voy a ver si lo encuentro otra vez. Mira, aquí habla el exjefe de prensa de Williams, que llegó a contemplar incluso el suicidio, tío. El suicidio. O sea, un tío que entra a una competición, a un trabajo, que probablemente sea el trabajo de sus sueños, como decía Jamtot, que termina pensando en el suicidio. Porque no puede más. Porque el ritmo que llevan de competición, directamente, no pueden más. Y dice una frase bastante turbia, pero que, después de leer el artículo, te la crees, ¿no? Dice, la F1 es un negocio con un poco de deporte añadido. Es verdad, ¿vale? Es verdad. Y luego añade como una ensalada junto a un que va grasiento. Luego dice también, eso probablemente explica la presión constante e innecesaria que ejerce 24 horas al día y 7 días a la semana sobre sus trabajadores. Es una competición en la cual hay tanta tensión. Los trabajadores aquí tienen tanta tensión. Tienen que hacer tanto trabajo por conseguir dos milésimas de mierda más por vuelta para marcar la diferencia. Que es casi inhumano. O sea, trabajar aquí es... Excesivamente vocacional. Y luego dice algo que es terrible y que habla de esta diferencia de estos trabajadores con la cúpula, digamos, de la F1. Con los pilotos y con los jefazos, ¿no? Que probablemente esto pase en todos los sitios del mundo. Pero, en este caso, aquí hablamos de F1, ¿no? Pero esta frase, a mí, es demoledora. Son varias. Pero dice, mientras otros disfrutaban de sus elegantes fiestas, Amber Lunes y veían quién podían unirse a la persona más famosa y tal. Otros estaban sentados en una habitación de hotel comiendo comida rápida y viendo televisión extranjera. Pero aquí es donde viene lo más chocante, lo que más te hace plantearte, ya no cómo es la fórmula 1, sino cómo es el mundo prácticamente. Pero dice aquí, para ser justos siempre me invitaban a esas fiestas. Pero, ¿por qué querría pasar la noche vestido como el logo del Monopoly con una sonrisa falsa antes de ser abandonado entre la multitud en un hotel minutos después? O sea, de cómo les invitaban o les invitan a este tipo de fiestas, pero no los quieren ahí, ¿vale? No, no quieren ahí. ¿Quién quiere ver al que pone las tuercas en Haas al lado de Hamilton? Al lado de... yo qué sé, la personalidad que os quiera venir a la cabeza. ¿Quién quiere ver eso? Y luego habla de lo duro que era estar tan lejos de sus amigos y su familia, cómo los echaba de menos y al final, como un sueño, se terminó convirtiendo en una pesadilla. Entonces hay que tener cuidado con esto de las 25 carreras al año, porque si ya hay trabajadores extenuados con 20 o 21 carreras, o con 22 que vamos a tener este año, lo que puede pasar con 25 es bastante peligroso. Y no todos los equipos pueden permitirse tener dos plantillas de personal, ¿no? Tener... ir alternando entre una carrera y otra con una plantilla u otra. O sea, eso lo pueden hacer los grandes, lo puede hacer Ferrari, lo puede hacer Mercedes, lo puede hacer Red Bull, lo puede hacer McLaren. Pero Haas o... bueno, Racing Point ya sí tiene más presupuesto, digamos, con Lorenz Stroll, pero los equipos pequeños o medianos no pueden hacer esto. Entonces sí, se están tomando medidas para aliviar esto, se ha anunciado hace poco que van a reducir las jornadas de los grandes premios a solo 3 días, que van a quitar eso de los jueves, digamos, los eventos de los jueves, para dejar solo viernes, sábado y domingo, lo cual me parece bien, creo que es sano, ¿no? Van a dejar los jueves para Fórmula 2 y Fórmula 3 y viernes, sábado y domingo para que sean las carreras, para que los trabajadores tengan un día más de vacaciones, por decirlo de alguna manera. Y también dicen aquí que Liberty está empezando a hacer cosas, a ofrecer asistencia psicológica a estos trabajadores, ¿no? No lo sé, yo espero que poco a poco se vaya solucionando, pero me temo que algún día pasará una desgracia, o sea, pasará una desgracia de algún empleado que no pueda más y haga alguna locura. Y yo no quiero ver eso, ¿vale? Yo prefiero ver menos carreras al año que terminar viendo a mecánicos o trabajadores planteándose el suicidio, es que es muy fuerte. Y luego también habla encima de lo complicado que era demostrar tu debilidad en un paddock de Fórmula 1, que él no podía demostrar su debilidad, porque tenían que dar imágenes de, tenían que dar la imagen de tipos duros, digamos, ¿no? Que había una corriente machista, digamos, entre comillas, de demostrar que no, que allí son todos tíos duros y tal, y no, o sea, o sea, no, ser un tío duro y tal no es ocultar tus sentimientos, eso es ser gilipollas, ¿vale? No hay otra explicación, o sea, si tú estás mal y no pides asistencia, no pides ayuda, porque tienes que demostrar, o sea, que no eres un tío duro, eres tonto, ¿vale? Eres tontísimo. Así que tenemos que ser responsables todos un poquito y pensar que sí, que estaría muy bien tener 25 carreras al año, estaría mejor todavía tener 30. Pero, ¿con qué consecuencias? ¿A qué precio, digamos? Porque yo, personalmente, prefiero una competición en la que los trabajadores tengan sus derechos laborales respetados, ¿vale? Y tener alguna carrera menos al año. Yo, yo personalmente sí prefiero que la Fórmula 1 sea un entorno más sano, aunque sea a costa de ver alguna carrera menos al año. ¿Qué queréis que os diga? En fin, que vuelvo a repetir que está el artículo en descripción para que lo leáis entero, tiene cositas muy interesantes y sirve para reflexionar. ¡Gracias! Que canta, ¿no? Y que va dando conciertos. Y creo que ha venido ahora España a Barcelona. Y hay como gente, como muy indignada con, pero mira la gente que está loca, que va a ver un holograma a un concierto. Están taraos, están aplaudiendo un pendrive. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre ir a ver a esta chica virtual que no existe, claro que no existe, con ir a ver una película de dibujos animados al cine? Porque a mí me encanta ver las pelis de Pixar. ¿Qué diferencia hay? No dejan de ser también personajes que no existen y que están en una pantalla. Y no los puedo tocar y no los puedo ver y Buzz Lightyear no existe, ya lo sé, lo he asumido, ¿vale? No pasa nada. Quiero decir, ¿por qué no dejamos a la gente que disfrute lo que quiera, ¿vale? Lo que le guste. O sea, ¿qué problema tenemos con que gente que no hace daño a nadie disfrute de ver un holograma en un concierto? ¿Qué más da? Si tú vas a ver a Rafael, yo fui hace no mucho a ver a Rafael en un concierto. Tampoco lo toqué, tampoco me acerqué lo suficiente para saber si era real o un holograma muy bien hecho. ¿Qué más da? Fui a disfrutar de la música y de cómo canta el jodido, que canta muy bien. O sea, vamos a dejar a la gente, por favor. Dejad a la gente disfrutar sus cosas. Ya está, mientras no te haga daño a ti, déjala a la gente en paz. ¡Uf, qué gusto me he quedado! En fin, el coronavirus, ¿vale? Que es la enfermedad, este virus que empezó en China, en Wuhan, y se está extendiendo un poco por el mundo. No sé si en España ya ha habido algún caso o no, pero están como cerca. Bueno, esperemos que no se extienda mucho. Cada X años hay un ciclo de estos, ¿vale? Antes fue la gripe aviar, la gripe porcina en su momento, ha habido varias. Pero bueno, es un virus, ¿vale? Y como decíamos, está en China, ubicado, el centro está en China. Dicen que hay 7700 infectados. Probablemente sean más, básicamente, porque si China dice eso, seguramente es porque haya más. Y claro, la Fórmula 1 nos ha planteado que, ahí va, tenemos un gran premio de China. Si no me equivoco, suele ser en abril o en mayo, no lo he mirado. Voy a mirarlo. Si hay un detalle que mirar las cosas antes de hacer los vídeos, ¿verdad? O sea, sería increíble. Sí, efectivamente, es el 19 de abril, ¿vale? Y la Fórmula 1 ha dicho que, bueno, que tomará todas las medidas necesarias. Bueno, la medida necesaria aquí, evidentemente, es no ir, ¿vale? Es no ir porque, además, la Fórmula 1 es como un circo, ¿vale? Se llama el Gran Circo también, en parte, porque va por todo el mundo haciendo su espectáculo. Y no es muy bueno para un virus que gente, o sea, que toda la gente que desplaza la Fórmula 1 de un sitio a otro del mundo pueda coger un virus en una zona, ¿vale? Igual es el sitio donde más se puede contagiar un virus. Así que, espero que si hay el más mínimo riesgo, pues no vayan. Ya está, oye, nos quedamos sin una carrera o que se aplace o lo que sea. Y ya está, ya se correrá o no y no pasa nada. Que también con 21 carreras al año tampoco vamos mal. Se habla, por cierto, de suspender este, ¿vale? Este Gran Premio de Fórmula 1 y también el de Fórmula E, que es en marzo. Que este probablemente está más cerca todavía la fecha y veremos qué pasa. Que pueden cambiar las cosas de aquí a un mes y medio, ¿vale? Pueden cambiar y ya está. No sé, veremos. Pero lo que más me gusta de la noticia y es algo que me ha devuelto un poquito la fe en la humanidad, que de vez en cuando ya sabéis que se gana y se pierde, es que no he encontrado todavía al tonto que diga que corran igualmente porque total con lo que cobran, ¿vale? No, no ha salido todavía ese tonto. Lo está buscando en Twitter. Digo, ¿dónde estará el tonto que diga esto? Porque siempre lo hay, ¿no? Estos que decían, no, pero ¿para qué van a llevar un halo? ¿Cuánta? Hay demasiada seguridad en los coches, joder, con lo que cobran. Todos estos tontos, ¿vale? No han aparecido en esta noticia todavía. A lo mejor lo hay y se me ha escapado. Espero que no aparezca, pero estos tontos de, de, es que con lo que cobran, pues ya podrían ir ahí a coger un virus, que amaldad. Como si, como si a partir de una cierta nómina ya te cubriera, digamos, las enfermedades, los virus y la muerte. Así que nada, de aquí quería comentar que si lo tienen que suspender, que lo suspendan. Ya está, o sea, más vale la salud de los trabajadores de la Fórmula 1, incluyendo pilotos, jefes de equipo y lo que decíamos antes, los mecánicos y tal, que una carrera más, ¿vale? O sea, podemos vivir sin una carrera, pero si toda esta gente coge una enfermedad terrible, pues igual nos perdemos más, así que vamos a calmar. Pero la clave es esa, que estoy muy contento con que la afición, digamos, los seguidores, pues no haya salido ningún idiota que diga esto de, de que corran igualmente. Así que, bien, la sociedad a veces tiene rayitos de esperanza. No muchos, ¿vale? No muchos, porque yo ni siquiera tengo 100.000 suscriptores, lo cual demuestra que la sociedad está un poco fragmentada, pero bueno, poco a poco vamos ascendiendo. Uf, y hasta aquí. Estoy cansado hoy, ¿eh? Uy, igual no ha sido el informativo más largo, pero he terminado cansado. O sea, pero físicamente incluso, no sé si es que hace más calor que estos días, pero estoy cansado, no sé por qué. Bueno, ¿qué podéis hacer ahora? Nos ha acabado el vídeo. Ahí va, qué drama. ¿Qué podemos hacer para seguir en contacto con este señor que me ha caído tan bien de la pantalla? Bien, puedes suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, que estaría bastante feo. Puedes seguirme en redes sociales, tengo muchísimas, ya sabéis, para elegir. Tengo Instant Gaming, si queréis comprar juegos de PC baratitos, pues por ahí me ayudáis un poquito a que el canal crezca un poco más. Y ya está, y ser felices. ¿Qué mejor consejo pondré en la vida que ser felices? Tú imagínate, estás en una depresión tremenda, y te dice alguien, pero no, estés triste, estate feliz. Entonces tú ya dices, madre mía, qué tonto. Oye, estoy como muy criticón con muchas cosas, pero bueno, me apetecía desahogarme. Pero esta gente que dice a una persona depresiva, no estés triste, ¿de verdad crees que estás ayudando? O sea, quiere decir, ¿tú crees que a una persona depresiva no se le ha ocurrido dejar de estar triste? No se le ha pasado por la cabeza, has venido tú a iluminarle. En fin, si estáis tristes, seré un psicólogo, ¿vale? Ya está, si estáis en una depresión, ¿no? Si estáis tristes un rato y luego se os pasa, pues no. Yo qué sé. En fin, haced lo que queráis con vuestra vida. Ya está, no sé cómo acabar el vídeo. De verdad es que no se me ocurre de ninguna manera de acabar el vídeo, así que yo creo que voy a hacer una cosa, me voy a levantar y me voy a ir y ya está. Y yo creo que de esa manera queda claro que se acaba el vídeo, ¿no? Venga, hasta luego.